Héctor Arias, el Talibán, nació un 5 de julio en Montecristi, tiene 25 años en la comunicación, comenzó en la radio en el año 1993, en la emisora Onda Musical, así como en Radio Universal, y en el año 2002 en Rumba FM, y luego pasó a la televisión en el 2009. Actualmente, y desde hace 10 años, conduce el espacio Versión Transparente, que se transmite por el Canal 19 Cinevisión, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde.